¡Gracias! ¿Listos? ¿Listos? Sí, como siempre, siempre. No, siempre me voy a hacer eso. No, siempre me voy a tocar. Solo nos paga. ¡Divíate! ¡Gracias, gracias! ¡Ando bien pedo! Ya vi donde la dejé. Ya vi donde la dejé, muchachos. ¡Otta, güey! ¡Otta! ¡Salud! ¿Qué onda, güey, que me estoy viendo, güey? Que me extrañamos a Kiki en este toque de vie, cabrón. Lo quiero mucho. Igual que la banda. ¿Cómo te sientes en la banda? Pues está medio de la p***, ¿no? Porque el p*** chino, la neta es que la caga mucho, pero... Pues ahí vamos poco a poco adecuándonos. He estado practicando con el clip. Mis papás decepcionados porque dicen que para de hacer me pegar una carrera. Es una vida muy desgastante esta y hay que disfrutarla rockeando. O popeando. Este proyecto tiene como cinco años. Sí, cinco años creo. Un poco más. Desde que el guitarrista Rubén y yo formamos esto. Estamos chavitos. Entraron varios güeyes. Me salieron, entraron otros. Son los que vamos a grabar y estamos bien a gusto. Las espranduras las escamas.